Música Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo video del mundo souls Hoy os voy a enseñar como crearos la build de la espada unice Como conseguirla de una manera fácil Y como digo, crearnos la build para esta espada tan especial Como viene siendo habitual, lo primero es la elección de nuestro personaje Aquí de momento estoy poniendo el nombre Espada unice, muy original, por cierto Y la clase nos vamos a escoger al clérigo Podéis escogeros también al hechicero o a heraldo Lo importante es que os cojáis un personaje que ya venga por defecto Con una fe o con una inteligencia un poco subida Ya que esta espada, al hacer daño oscuro Y de llamo oscura y de fuego Con su habilidad especial, pues escala con estos dos atributos Como regalo de entierro Nos escogemos al alma sin rey Y así ya podemos contar con una cantidad De almas al principio Y nada chicos, aquí voy a cargar a mi personaje Favorito, ya sabéis, a mi mismo Calvo Barbudo Y al lío chicos Lo primero, como bien es siendo habitual Coger el frasco de hueso de cenizas Un fragmento de titanita sobre el cofre Y encargarnos de nuestro buen amigo Judex Kundir Que con la maza que trae por defecto el clérigo No nos supondrá demasiado esfuerzo Muy bien Aprovechamos el truquito del maestro de la espada Con el escudo para que se caiga sobre el acantilado Y así tenemos dos mil almas extra Es opcional, pero siempre viene bien Y en la parte exterior de la zona superior del santuario Salimos, cogemos el alma de cadáver abandonado Y sobre todo, utilizamos el truco del árbol Para bollarnos sobre él Y así poder acceder a la parte superior Sin necesidad de la llave Cogemos los huesos de regreso Que son tres Útiles siempre Y dentro Sobre estas estrechas cornisas Ya sabéis que está el nido Y en especial Un fragmento de frasco de estos Accedemos al interior del santuario A través del muro ilusorio Y vamos a recoger en el baúl de madera El anillo de serpiente Plateada codiciosa Que como todos sabéis Nos aumenta el número de almas Por enemigo abatido Hablamos con André Distribuimos los estus Todos a la vida Y aumentamos el uso de frasco de estos Una vez hecho esto Consumimos las almas que hemos recogido Y hacemos la primera subida de nivel Y en este caso Como veis Voy a dárselo A la inteligencia Para tratar de cuadrarlo Con la fe Perfecto En el gran muro de Lotrik Encendemos la primera hoguera Y aquí os dejo el recorrido Para que no haya ningún corte Para que veáis Donde recogemos esta primera alma De cadáver abandonado Vamos por la parte izquierda Siempre es mejor Y así nos evitamos El atasco que hay en esa entrada Y yendo por esta parte Posterior Recogemos Las dos resinas de pino dorada Y en el cadáver del fondo Las dos bombas incendiarias Bajamos Y aquí a mano derecha Encontramos otro alma de cadáver abandonado Subimos por donde se encuentra El dragón que nos tira al fuego Así hacemos un atajito Y ya accederíamos próximos A la segunda hoguera Donde está uno de los caballeros de Lotrik Pero antes Recogemos Esta otra alma De cadáver abandonado Y al fondo de la segunda hoguera Aquí oculto Tenemos un fragmento de titanita Muy útil De nuevo Encendemos la hoguera La segunda en este caso Y partiendo de ella Aquí también os voy a mostrar el camino En el alféizar Hay un cadáver En el que hay tres bombas incendiarias Al bajar a la derecha Tenemos otro alma De cadáver abandonado Que aunque son pequeñitas Pero siempre vienen bien Y ahora dejamos que se transforme Este enemigo Que ya sabéis que es muy vulnerable al fuego Hemos cogido más bombas incendiarias Y simplemente a distancia Le soltamos tres ¿Veis? Nos apartamos Guardando Guardamos de nuevo la distancia Y desde aquí arriba De manera segura Lo terminamos por matar con las bombas Ya que nos va a soltar Fragmento de titanita En este caso me suelta dos Algo extraño Pero bueno Estupendo Nos matamos al gecko No nos va a hacer falta la gema burda Pero la venderemos Y cogemos el gran alma Desde aquí vamos a acceder Al tejado contiguo Para coger Las bombas incendiarias negras Las tres Que también nos van a venir muy bien Y aquí a cámara rápida Os voy a dejar Donde está situada O donde está situado El otro fragmento de titanita Sin necesidad de cortar el vídeo Aquí estaría Y tras el caballero de la tricón La lanza Veis que Nos hemos ido por la parte derecha Para recoger La espada Que está en este Cofre de madera La espada recta de Astora Que escala con la fe Y es el arma que voy a utilizar Hasta conseguir la espada unice Os podéis quedar vosotros Si queréis con la maza Pero yo voy a optar Por la espada de Astora En la parte de abajo Cogemos el fragmento de Stus Y al lado contrario Otro fragmento de titanita Tened cuidado Rodar Porque si no Os harán ahí Un bukaque tremendo Subimos por el elevador Para activar Ya sabéis El atajo Que nos llevaría A la zona de los dos perros Y a la derecha Tendríamos Al otro enemigo Que se transforma Y de nuevo Utilizando Las bombas incendiarias Disparamos dos Nos vamos rápidamente Al fondo Sin que nos vea Y no nos perseguirá Y de nuevo A distancia Siempre guardando Una prudente distancia Valga la redundancia No tendremos ningún tipo De problema Y nos soltará Otro fragmento De titanita Una vez hecho esto Volvemos al santuario Nos vamos consumiendo Las almas que hemos ido recogiendo A lo largo del camino Hablamos con André Aumentamos Los usos De los frascos Reforzamos el arma En este caso Como yo os decía Voy a reforzar La espada recta de Astora Hablaríamos con la NPC Que nos da el estandarte La podéis matar si queréis Porque nos enfrentaremos después A la bailarina Sin llegar a la capital profanada Pero antes Como es lógico Nos enfrentamos a Bord Que veis que es muy fácil Con la maza imbuida En electricidad Ya que Bord Es muy vulnerable A este elemento Viajaríamos al asentamiento De no muertos La primera hoguera Y antes de continuar A la izquierda Hay un alma Que lo vamos a recoger También muy útil Un gran alma De cadáver abandonado Y acto seguido Ya encenderíamos La segunda Cuidado con los dos perros Que son un tanto tediosos Pero bueno Nos los quitamos de encima Y la encendemos con tranquilidad Cogemos el montón De pino de carbón El frasco de Stus Al lado de la maga Un ascoa Y aquí encima De estas escaleras de madera Encontraremos otro fragmento De titanita Aquí al principio Lo hago bien Pero como vais a ver Aquí no tanto Y me como un par de golpes Y en esta misma zona Sin abandonarla Entramos por la siguiente puerta Y vamos a recoger Dos resinas de pino de carbón Son siempre objetos Bastante útiles Un poquito más adelante Aquí os dejo bien Todas las zonas Para que no haya Equivocación En este primer Pequeño paso Encontramos El alma de rejero desconocido Y en esta misma zona Un poquito más adelante También a la derecha En un recoveco Encontraremos un fragmento De titanita Aquí no lo hago bien Y me matan Ves que vuelvo a la misma zona Y de nuevo a la derecha Hay otro pequeño paso Aquí escondidito Encima de este tejado Que accederíamos A la hoguera De puente desvencijado Aquí está Viajaríamos a la segunda Hoguera de asentamiento Y nos iríamos Por el puente Que habéis visto De madera grande Cogemos el gran alma De cadáver abandonado Abrimos la puerta Que nos va a dar acceso A otra hoguera Situada debajo Del puente de piedra Cerca De donde hay Donde está Cornix El pirumántico Aquí rodamos Antes de que nos tiren Las bombas incendiarias Encendemos la hoguera Que hay dentro Y una vez que la encendamos Volvemos atrás Y oculto al fondo A la derecha Tras el arco de piedra Tenemos otro fragmento De titanita En esta misma zona Nos vamos a parar A coger Este alma De viajero desconocido Y sobre todo Y especialmente El anillo De agarre De fuego Que está Tras este enemigo Habilitaríamos el atajo Que nos da acceso A la hoguera Puente de despencijado Yendo por la zona De las ratas Donde están los caestus Aquí os lo muestro Y como veis al fondo Os podéis matar al gecko La gema afilada No la vamos a utilizar Simplemente es para venderla Podemos viajar Al santuario Como estáis viendo Nos consumimos El alma de Bord Hablamos con André Aumentamos los usos Del frasco Y podemos hablar Con la mercader Del santuario Para venderle Los ítems Que hemos ido recogiendo Ya sabéis Que nos puede venir bien A la hora de recoger almas Y de nuevo hablamos Con Iba a decir con la heraldo Tengo la manía de decir la heraldo Y es la guardiana del santuario Tanto Dark Souls 2 No es bueno Y de nuevo Vamos a subir Estadísticas Aquí he subido un poquito A la fuerza Y a la destreza Para poder utilizar La espada recta de Astora Y a su vez También ir subiendo Porque vamos a necesitar Ciertas estadísticas Para poder utilizar La espada Onice Como todavía me quedaban Le pongo un poquito A la inteligencia De nuevo en asentamientos Vamos a la zona Donde nos encontramos A Sidward Vamos a utilizar el elevador Para acceder A la parte superior Y hablar con el gigante Para hacer las paces con él Y de esa manera Que no sea hostil Y nos eche una mano Antes de hablar con él Giramos Y recogemos Esta alma de soldado anónimo Que estaba Bastante oculta Y después hablamos con él Para hacer las paces Sin abandonar esta zona Vamos a donde se encuentra Sidward Y nos vamos a encargar Del demonio Ya sabéis Almas extra Es opcional Pero siempre viene bien Y nos va a dar Una gema de fuego Que también Nos va a ser útil Para venderla Lo importante En esta zona Chicos Es un poquito más adelante Que aquí os lo voy a dejar Para que veáis El recorrido completo A cámara rápida El anillo de Flynn Que nos otorga Más daño adicional Con peso bajo Está en la parte superior Y también el anillo de Cloranti Que nos aumentará La regeneración de Stamina Aparte de que me voy a parar Porque aquí también oculto Hay huesos de regreso Exactamente o concretamente Dos Bajaríamos con cuidado La torre Y en esta zona Veis hay dos objetos Anillo de Cloranti Y también podéis coger El set completo de Mirra Si lo queréis utilizar O venderlo Volveríamos a la zona De Puente Desvencijado Donde El gigante Nos tira las flechas Que ahora como es Amigo nuestro No lo hace Vamos recogiendo Todos los ítems Que estáis viendo alrededor Pero muy especialmente El fragmento de hueso De ceniza Para mejorar Nuestros frascos de Stus Hacemos un salto Y como veis aquí En este cadáver Lo encontraríamos Sin marcharnos de esta zona Cogeríamos el elevador Hacia la parte de abajo Y accederíamos a la primera hoguera De camino de sacrificios Encendemos la hoguera Y de camino Mano derecha Cerca de los carros Recogemos el alma De viajero desconocido Y haciendo speedrun Iríamos a la segunda hoguera De camino de sacrificios Que se llama Fortaleza del camino Y la encenderíamos Aquí nos vamos a entretener un poquito Aquí nos vamos a entretener un poquito Porque hay bastantes objetos Que vamos a recoger El primero Tirándonos por aquí Un alma De viajero desconocido El fragmento de titanita Tened cuidado Siempre podéis volver a la hoguera El escudo emblema de hierba También muy útil Para regenerar nuestra estamina Véis que no estoy cortando el vídeo Para que veáis exactamente Dónde están todos los objetos Para aquellos que desconozcáis Más el juego Es el set del caballero caído También para venderlo Otro alma allí al fondo Mirad que son pesaditos los perros Que persiguen hasta el infinito Y más allá Y utilizando ya sabéis El truco de la escalerita Nos vamos a quitar de en medio A todos Al perro Y a los dos amigos Fácil, sencillo Y ya sabéis chicos Para toda la familia Recogemos estos dos huesos De regreso Que hay en esta zona Y ahora bajaríamos A la hoguera Del torreón de farron Ya que estamos aquí Recogemos Los objetos Que nos han dejado Nuestros dos buenos amigos Que han sido muy amables Y encenderíamos la hoguera Y tampoco abandonaríamos Esta zona Porque también aquí hay Varios objetos Interesantes para recoger Nada más empezar Al fondo Veis Hay un fragmento de titanita Y a la derecha Aquí os lo pongo a cámara rápida Hay al fondo Detrás de esa hoguera Otro fragmento de titanita Y a la derecha Un fragmento de frasco de estus Aprovechamos también Ya que estamos Para ir apagando Las enormes chimeneas Que nos darían acceso Ya sabéis A la zona donde se encuentran Los vigilantes del abismo Aquí os dejo el recorrido Hacia la segunda chimenea Cámara rápida Aparte de que Podemos coger otro fragmento De titanita de camino Y estaría un poquito más adelante Veis No tenía pérdida Aunque ahí he cortado Un poco el vídeo Pero estaría justamente Al lado de ese fragmento de titanita Que hemos recogido Apagamos la segunda chimenea Y recto Tendríamos la segunda hoguera Del torreón de farrón Justo antes De la zona de los vigilantes No tiene pérdida chicos Porque como orientación Os podéis orientar Con las hogueras Que están encendidas Y ya digo Que no tiene ningún tipo de pérdida En esta misma zona Veis Os lo muestro A la derecha Se ve ahí al fondo Un objeto brillando Y sería Un fragmento de hueso De ceniza Para mejorar los estus Lo vamos a recoger Veis que la puerta De los vigilantes De momento está cerrada Porque nos faltaría Una chimenea por apagar Y vais a ver Como a la derecha Tendríamos acceso A las escaleras Que nos llevarían A la hoguera Del lobo de farrón Y a la cual Vamos a llegar Importante Nos matamos A este gecko Que nos va a dar Una titanita centellante Que la vamos a necesitar Para mejorar nuestra espada Onice Pasamos a través Del muro ilusorio Cogemos las cenizas Del soñador Y activamos la hoguera Ya sabéis Que cuando se las deis A la sirvienta Del santuario O a la mercader Os dará Entre otras muchas cosas Fragmentos de titanita De manera infinita Como siempre Como siempre En el santuario Aprovechamos Para consumir Las almas Que hemos ido Recolectando Mejoramos Nuestra arma Hasta más tres Aumentamos Los usos De los frascos Podemos aprovechar Para hablar Con la mercader Y venderle Un montón De objetos Que hemos ido Recogiendo Le damos Las cenizas Las del enterrador Las del soñador Por si queréis Comprarle alguna cosa Y de nuevo Hablamos Con la guardiana De nuevo Iba a decir La heraldo Que manía Con la heraldo Y sublimos Vitalidad Me traiciona El subconsciente Chicos Ya os digo Que tanto Dark Souls 2 No es bueno Aprovechamos Para quemar Los fragmentos De huesos De cenizas En la hoguera Para mejorar El estus Y viajaríamos De nuevo A la hoguera Del lobo de farrón Subiríamos A la parte superior Nos matamos Al demonio salvaje Y recogemos Los diferentes objetos Que hay dispersos Continuaríamos Hacia adelante Y tendríamos acceso A otra zona Donde hay dos geckos Que nos dan Fragmentos grandes De titanita Así podemos Ascender nuestra Arma A más cuatro Recogemos También El milagro El escudo De emblema De dragón Todo esto Para venderlo Y este gecko También nos va A soltar Una gema Que también La vamos a utilizar Para vender Una vez más Regresamos Al santuario Nos consumimos El alma Del demonio salvaje De nuevo Utilizamos La mercader Para ir vendiendo Objetos Ya veis que tenemos Una titanita Centellante Vamos a necesitar Quince Y una losa Para mejorarla Hasta Más cinco De nuevo Lo de siempre Chicos Hablamos con André Mejoramos Tanto estos Como arma Y de nuevo Hablamos con La guardiana Del santuario Y en este caso Vamos a subir Inteligencia y fe Y lo vamos a dejar En 19 Y 18 De manera opcional Nos podemos matar Al gran árbol Corrompido Que es un boss Muy fácil Y además Con las resinas De pino de carbón Todavía más Porque es muy vulnerable A este elemento Y de esa manera Obtendremos Ya sabéis Lo típico Almas Extra Que nos van a venir bien A la hora de subir A nuestro personaje Sobre todo Al principio Activamos la hoguera Y una vez más Lo que viene siendo habitual Volvemos al santuario Si no queréis regresar tanto Siempre podéis avanzar Pero yo prefiero asegurarme Y así no pierdo las almas Y de nuevo La consumimos Hablamos con la Mercader Vendemos objetos Y de nuevo Subimos de nivel Con la guardia En el santuario En este caso Intento repartirlo Ver si puedo más Lo dejo en la inteligencia Activaríamos la tercera hoguera De camino de sacrificios Y ya que estamos en esta misma zona Aquí os muestro el camino De otro fragmento De Estus Así ya contaríamos con 9 Que a estas alturas está muy bien El Ascua Y al fondo Otro alma Ya que estamos en esta zona Nos encargamos del sabio de cristal Que no nos debería de costar mucho Y veis que con la espada recta de Astora Pues es bastante sencillo Porque además es un arma Que golpea repetidamente Gasta muy poca estamina Y soluciona muchos problemas Activamos la hoguera Y en esta misma zona No voy a cortar nada Para que veáis que hay dos geckos Que nos van a dar Titanitas centelleantes Si nos tiramos Por este saliente Veis ahí hay uno Que nos la suelta Titanita centelleante Y abajo a la derecha Este está un poquito más escondido Encontraríamos al otro Muy bien Accedemos A la hoguera Anterior a La catedral de la oscuridad Y ya que estamos aquí Podemos conseguir Las cenizas del paladín Encargarnos de este buen hombre Si queréis Y ya Volveríamos una vez más Al santuario Consumimos el alma Del sabio de cristal Como siempre Si tenemos un fragmento Lo aumentamos Hablamos con la heraldo Uy Con la heraldo chicos Con la heraldo Antes le damos ceniza A la mercader Y dale con la heraldo Perdón Con la guardiana del santuario Y de nuevo subimos nivel Veis que esta vez Vamos a la fe Y así lo igualamos Con la inteligencia Muy bien chicos A ver si se me quita la manía De lo del heraldo Encenderíamos La hoguera de capilla De purificación En la catedral de la oscuridad Y Ya que estamos aquí Vamos a hablar con Gael Para acceder al mundo pintado De Ariandel Menos mal que no he dicho De Ariamis Llega aquí Vamos a recoger Nuestra losa de titanita Y lo que es más importante La espada unice Haríamos espirran Hasta llegar A la iglesia De la hermana Friede Donde está la hoguera Justamente al lado del puente Que ya sabéis que se derriba Para acceder a la parte inferior Del mundo pintado Como vais a ver Lo vamos a hacer ahora Lo romperemos Y nos daría acceso Como dije anteriormente Hacia la parte inferior Tened mucho cuidado chicos Porque hay veces Que nos podemos caer Se tiene que quedar Enteramente roto Antes de que nos dé la opción De descender Y aquí os dejo El descenso a cámara rápida Para que veáis Como lo hago Veis que al fondo Hay un Gecko Hay que matarlo Porque nos da Una titanita centellante Como veis Se ha caído Y se ha matado solo Veis que aquí me lo da Y sin pararnos Demasiado Sin entretenernos Bajamos lo antes posible Para evitar a los arqueros Y ya tendríamos acceso A la siguiente hoguera Una vez en ella No tiene pérdida Giraríamos hacia la izquierda Donde se encuentran Los dos enormes cangrejos Y al fondo Vais a ver Se encuentra el enemigo En forma de árbol Que hay que derrotarlo Y una vez que lo hagáis Aparecerán unas escaleras Muy grandes Que nos daría acceso A la parte superior Que comunica Con el puente Y donde se encontraría En un cadáver La losa de Titanita Veis ahí están las escaleras Matáis a ese árbol Que suelta esos Esas luces de fuego Porque si no Os van a dar Y con la poca vida Que tenemos Nos va a matar Si o si Y después de estos Dos enormes tramos De escaleras Que lo pongo a cámara rápida Para que no os resulte Demasiado pesado Vais a ver Como aquí encontramos La losa de Titanita Y ahora exactamente igual Os lo pongo a cámara rápida Todo el recorrido Hacia la hoguera Ese que cogera opcional Ya habéis visto Que nos da un fragmento Grande de Titanita Esto nos recuerda Al acceso Al hecho del caos En Dark Souls Que vamos patinando Tened cuidado Con este enemigo Yo veis que lo atraigo Y dejo un poquito De espacio Que venga hacia nosotros A esas alturas No os enfrentéis a él Porque tenemos Muy poco nivel Y os va a pulir Porque además Inflinge hemorragia Y es tremendo Veis que ya llegaríamos A la hoguera Del pueblo Y una vez aquí Lo que tenemos que hacer Es pasar al otro lado Que aquí os voy a dejar También La zona de acceso A cámara rápida Bueno no importa Que os pongan tóxico Porque si que tenemos Estos de sobra Para poder pasar la zona En speedrun Veis que llegamos A esta otra zona Elevada Nos tiraríamos Y ya tendríamos acceso A la puerta Que al fondo Yendo por aquí Nos llevaría a la hoguera Ya que esta puerta Solo se abre Desde el interior Y aquí en esta misma zona Encontraríamos A este buen hombre Que es el que nos va A soltar la espada Onice Es un rival duro Pero vais a ver Que con este truco Es muy fácil Simplemente lo tenéis Que atraer Al acantilado Veis que me he puesto El escudo de emblema De hierba Bueno no lo hagáis así Que me ha matado Está muy mal hecho así Pero bueno Veis que me coloco El escudo de emblema De hierba A dos manos Y lo podemos empujar Hacia el acantilado Pero lo importante Veis que no nos ataca Si no os sale Como a mi Que en este vídeo No me sale Pero se puede hacer Lo que vamos a hacer Es atacarlo Pues si os dais cuenta Se buguea Y es que el no nos ataca No nos ataca Ya veis que aunque Le deje un poquito de espacio Él no ataca En esa zona Y opto por matarlo De manera normal Ya que como no me ataca Pues perfecto Fácil Sencillo Y para toda la familia Chicos Veis que en ningún momento Se ha puesto hostil Y ya nos soltaría Nuestra buena espada Aparte de la llave Del mecanismo Que eso ahora no nos importa La espada de Onife Que como vais a ver Ahora de momento Todavía no la vamos a poder Utilizar Ya que no llegamos A los requisitos Todavía Pero no os preocupéis Utilizamos un hueso de regreso Y volveríamos Al santuario Y aprovechamos Con las almas Obtenidas Por el camino Vamos subiendo de nivel Subo a destreza Porque pide algo de destreza Pero todavía no es suficiente Y volveríamos A capilla de purificación Para en su exterior Coger el fragmento de Estus Aunque primero Como estáis viendo Limpio un poco la zona Para no tener problemas Aquí me equivoco Cogeríamos el fragmento de Estus También el fragmento de Hueso de Cenizas Donde nos ayuda el gigante Con las flechas Podéis aprovechar Como os ayuda Para recoger Los diferentes ítems Que hay Que hay alguna alma Que nos viene bien Y aquí os muestro Cómo habilitar el atajo A cámara rápida Y lo que es más importante Chicos En la zona inferior En estos enemigos Que os infligen La hemorragia Comprar Una antorcha Que yo no lo hice Y así os evitaréis Estos problemas Hay dos geckos Que nos van a soltar Sendos Trozos O bueno Sendas Titanitas Centelliantes Importante para ascender Nuestra espada Onice Ya sabéis que vamos a necesitar 15 Ahí tendríamos el otro Lo único en el que nos quedaría Chicos Es entrar en la capilla En la catedral de la oscuridad Habilitamos El primer atajo Que vais a ver Aquí os lo muestro Que nos da acceso A una de las puertas Laterales Hacia la hoguera Capilla de purificación Y ya que estamos aquí Pues podemos acceder O podemos Teletransportarnos Al santuario de enlace Utilizar esas almas Que veis ahí Para ya poder utilizar Nuestra espada Onice Hablamos con Con la guardiana Colocamos los 12 destreza 14 de fuerza Veis que ya la podemos utilizar Es una espada muy bonita Pero sobre todo Lo que nos interesa Es su habilidad Que cuando está activada No solo hace daño físico Sino que también hace daño elemental De oscuridad Y de fuego Perfecto chicos Hablamos con André Como siempre Que tengamos oportunidad Reforzamos el Stus Y ahora vamos subiendo Un poquitín Ya que tenemos Unas cuantas Titanitas centellantes Nuestra espada Unice Hasta más 2 Quemamos el fragmento De hueso de ceniza Y de nuevo Viajaríamos A capilla de purificación Ya que nos queda Un par de cosas que hacer Muy poquitas Veis que aquí ya me pongo El anillo de garra de fuego Y en su interior Cogemos El alma Y sobre todo El anillo de escudo De joy Que ya sabéis Que aumenta los PS Cuando están Completos Perdón Que aumenta el daño Cuando tenemos los PS Completos Aprovechamos Para matarnos A A los diáconos De la oscuridad No os costará demasiado Aunque a mí me costó Un intento Bueno Dos intentos Perdón Que habéis visto Ahí la marca De la vergüenza Pero vais a ver Que es relativamente fácil Con esta espada Aún sin tenerla Al máximo Una vez muertos Pues Viajaríamos de nuevo Al santuario de enlace Nos consumimos Las almas Incluso las del propio Diácono Y de nuevo Vamos subiendo de nivel Y aquí contamos Con bastantes almas Y en este caso Bueno Pues seguimos subiendo Inteligencia y fe Veis que escala el arma Con estos atributos Sobre todo De su estado elemental Y acto seguido Chicos Pues ya sería el momento De enfrentarnos A la bailarina Aquí os voy a dejar El combate completo Para que veáis Que va a ser muy fácil Con esta arma Acordaos de habilitar La habilidad Y así Hacer el doble de daño Haríamos un triple daño Que sería físico Y elemental Y el elemental sería En oscuridad Y en fuego Con lo cual Triple daño Y fijaos que Ya la tendríamos En su segunda fase De manera rápida De nuevo activo La habilidad Ahí la hemos stuneado Robamos hacia adelante Y de nuevo cerca de ella Somos agresivos También teniendo cuidado De gestionar perfectamente La estamina Ya que es un arma Que Bueno No es que tenga un uso Monumental de estamina Pero sí que consume más Que Otra arma de menor rango Y ya estaría chicos Perfecto Vamos a aprovechar Que hemos obtenido Una buena cantidad Para regresar Una vez más Al santuario de enlace Nos consumimos su alma Y hablamos con la guardiana Esta vez no me he equivocado He dicho guardiana Subimos de nivel Y optamos Una vez más Por seguir subiendo Inteligencia Y fe Una vez hecho esto Accederíamos al inicio Del jardín del rey consumido Cogemos esa alma Y también A la derecha Bajando el elevador En la primera parte Del fragmento de estos Y aquí ya no habría Nada más que hacer Chicos Sería acceder Cerca de la Hoguera de barracones Antes de llegar Giramos Cogemos esta titanita Centrellante Donde se encuentra Este guerrero al lado Pero pasad olímpicamente de él ¿Veis? Esta sería la hoguera de barracones Accedemos a ella Antes del puente Donde se encuentran los dragones Y aquí Giramos hacia la izquierda Cogemos El fragmento de hueso de cenizas Y en esta misma zona Bueno, nos matamos a este buen hombre Accedemos por esta puerta Y al fondo Después de pasar Esta otra puerta Hay un gecko Que nos va a soltar Otra titanita centellante En este caso son dos Creo recordar Ahí estarían Y partiendo de la misma hoguera De barracones Aquí os lo dejo a cámara rápida Accederíamos al interior Y a la derecha Donde hay un enemigo Bastante complicado Hay varios cofres Veis Aquí también me mata Lo mejor es hacer Lo que voy a hacer yo ahora Atraerlo Y os evitáis complicaciones Hacéis que os persiga Lo atraéis Hacia la parte superior De las escaleras Y cuando él esté aquí Simplemente Rodamos Vamos hacia abajo Y recogemos Esta titanita centellante Y hay otra al lado Ahí estaría Y en este caso Nos va a soltar dos Y aquí ya no habría Nada más que hacer Chicos Regresamos al santuario Consumimos almas Y es momento de Mejorar nuestra espada Onice Vais a ver Que vamos a poder A más tres Nos faltaría Una titanita centellante Tenéis dos opciones Una hablar con la mercader Y comprarle Como estáis viendo El escudo grande de cuero Y ofrecérselo Al nido Iba a decir A los cuervos Al nido O bien Por la parte Posterior Del santuario Sin necesidad Tampoco de coger la llave Hay un gecko Que os soltaría Otra titanita centellante Pero bueno Podéis hacer esto Si queréis Ya podríamos mejorarla A más cuatro Y con la losa de titanita Ya la tendríamos A más cinco Y nada chicos A disfrutar Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En próximos Hasta luego Un abrazo ¡Suscríbete! 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 Gracias.